ah pero mira lo interesante que el agua por ejemplo está pasando por abajo vuelve y surge acá se filtra muy bien porque ahí no se ve agua sin embargo por abajo si está pasando el agua de agua normalmente siempre es en el bueno por acá tendríamos que ver en este caso acá no hay agua no hay agua sin embargo debajo si hay vamos a ver agua vamos a ver agua cuando llueve ok todo esto se forma una cascada una bonita cascada se eleva y se ve rechuelo bajando sin embargo por aquí mira dónde está saliendo y sin embargo mira como más abajo se ve que hay mucha agua pero en esa parte de allá también tenemos también otro ojo de agua y ahí se puede ver otros dos más en esta parte pero qué interesante señores mira a simple vista no se ve agua arriba cuando llueve si se forma una cascada vamos a enseñarles sin embargo ahora mismo es como si el agua estuviera pasando por abajo miren miren por ejemplo acá se ve algo de agua allá sí y el agua va bajando y aquí se formó lo que es un ojo un ojo un ojo de agua mírenlo acá por ahí abajo hay agua y mira que por allá me imagino que otros ojos de agua porque éste está algo que no está dando mucha agua ahora lo importante aquí lo interesante aquí es que los mayas como cuidaban también el agua si se da cuenta el agua realmente el ojo de agua no está al interpere se encuentra mire nada de que paso un ojo bien grande ahí 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 es donde sale el agua pero mira las protecciones que tiene o sea tú puedes pasar arriba pero no contaminas el agua ni ensucias el agua porque el agua por debajo de exactamente está debajo sí el agua los mayas cuidaban el agua de una manera que al menos acá se ve como como la que tienen esté bien cubierta para que no se ensucia que hay un mono arriba un ejemplo y que ya sé bueno señores leonard tv tomando agua bueno voy a tomar agua en un manantial maya por primera vez es agua sin gas o sea sin gastar agua natural agua natural agua natural así que me graba mi guía hay un ojo bien grande de agua no me quiero mojar los zapatos voy a tomar de acá que está bien tranquilo en esa parte donde está saliendo vamos a ver la misión de leonard tv tomando agua en un manantial maya por primera vez que no diría a ver directamente mira por donde sale el agua a ver para que la misión sea más exacta vamos a ver bueno tenía mucha sed sí y creo que me voy a llevar un poco también a ver nada de publicidad para este pote de agua que llevo acá tiene una marca vamos a llevar agua para tomar pero el agua está sabe bueno ya con las rocas se purifica el agua se limpia se filtra muy bien de hecho es el agua que tiene todos sus minerales interesante señores leonard tv aquí en méxico en la selva arqueológica de palenque tomando agua 100% natural de esta fuente miren el agua está saliendo por ahí se camina por arriba pero el agua está saliendo de abajo señores hay varios ojos de agua es como si viéramos donde inicia un río exactamente que he tenido mucha curiosidad pero sí que interesante guau bueno señores yo creo que aquí vamos a culminar ya terminar el vídeo de la selva hemos grabado mucho muchas gracias aquí a mi guía pues el amigo fidel tenía nuestro compañero tenía nuestro compañero bueno mi guía mi amigo pues tenía un compromiso de trabajo nos dejó acá los dos y vamos a seguir caminando posiblemente grabar algo pero en esta parte si vamos estamos terminando el vídeo muchas gracias de verdad que me gustó mucho el recorrido bastante gracias fidel el guía gracias gracias de verdad que sí que me ha encantado bueno me enamorado más de chiapas especialmente de aquí de la zona de palenque porque tenía que venir y vine con buen clima qué tienes para decir para ya terminar esta parte del vídeo bueno yo le agradezco la visita aquí al al turista nuestro turista también les hago una invitación para que conozcan palenque palenque chiapas no sólo conocer las zonas arqueológicas sino también visitar lo que es la selva que es donde estamos nosotros estamos en una selva alta perenifolia el recorrido de la selva pues entonces más de aventura conocer lo que son las plantas medicinales los árboles habrá segunda parte de este vídeo creo yo en donde vamos a seguir explicando más ok gracias ya esto es chol o que idioma es? es chol es chocolate es chol es chol el chol ok mal agua ahí no quédate aquí mire en este lado puedes qué pregunto no lo puedo decir porque es una parte rachete Sí.